mundo, pero aparte de eso, bien. Contento porque el Rata Yatra fue un éxito y la verdad es que surgieron algunas cosas que podían llegar a complicar, pero todo se desarrolló satisfactoriamente para todo el mundo, todo el mundo estaba contento, muy agradecido, la gente, los invitados, los músicos, los kirtanías, todos, todos, así que feliz. Qué bien, qué bien. Si te parece, haces una breve exposición de lo que es el Rata Yatra para la gente que no lo conozca y que puede ser pues también interesante, ¿no? Sí, el Rata Yatra es una festividad que se celebra desde hace cientos, diría miles de años en Yaganath Puri, en Oriza, que está al oeste de la India, un poco más al sur de la bahía de Bengal, y ahí hay un templo de Krishna, que es conocido como Yaganath, el señor y la festividad simboliza o recuerda el viaje, el regreso de Krishna a su hogar original, que es Brindavan. Krishna después salir de Brindavan, reinó durante un tiempo en Matura y luego se trasladó a Dwaraka. ¿Dwaraka es una isla, no? Perdona, es una isla, ¿no? ¿Dwaraka? Bueno, actualmente es un puerto, pero en la época de Krishna era una isla que se hundió luego de su partida. Y los habitantes de Brindavan quedaron muy nostálgicos por no poder ver a Krishna. Entonces, en un momento se encuentran en Kurukshetra, donde se habló el Bhagavad Gita, para la celebración de una gran ceremonia, y le piden que vuelva. Entonces, la festividad de Rata y Atra, Rata significa carros, y Atra es procesión, simboliza ese regreso. ¿Y Atra? ¿Se ha perdido? Procesión. Y simboliza el regreso de Krishna a Dwaraka. Yo explicaba en la presentación del festival, que también simbólicamente se entiende como el viaje del Señor a encontrarse o reencontrarse con sus devotos. El regreso de salir del palacio, del trono divino, y ir a las calles al corazón de sus devotos. Entonces, es una festividad muy querida por los devotos en general, muy simbólica. No todo el mundo tira de los carros, porque en realidad, aquí lo hacemos con un solo carro, pero originalmente son tres carros. Tira de los carros con cuerdas, y eso demuestra la unidad y cómo, a pesar de las diferencias de clases, de géneros, de etnias, de credos, todo el mundo puede tirar del mismo carro y elevarse espiritualmente. Entonces, es una festividad en la que se canta continuamente, prácticamente sin parar, se canta y se baila a lo largo de toda la procesión, diferentes mantras, himnos, canciones devocionales, especialmente en mantras Hare Krishna. Y aquí luego, el regreso, digamos, la finalización de la procesión, es en un escenario donde actúan diferentes cantantes y danzarines y obras de teatro. En fin, ha sido una experiencia muy bonita. Ha venido un conseller de Ciudad Vélea y también el director general de Aferes Religiosos de la Generalitat. Así que, bueno, porque de hecho el ayuntamiento también nos ayuda bastante para poder realizarlo. Así que, feliz. Qué bien, qué bien. Pues me alegro, me alegro con estos buenos auspicios que siempre trae, pues, la energía, ¿no?, de la divinidad así, pues, manifestada en esta forma. La mañana había empezado a llover y ahí fuimos corriendo al orarle, por favor, que paguen las lluvias y, afortunadamente, salió el sol y pudimos salir por un problema. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.